Buenas tardes, aquí vamos a estar practicando prácticamente el driveo, tiro, cómo separarse de la defensa, salir de las cortinas y cómo saber utilizar el driveo a tu beneficio. Bien, vamos. Bajito, bajito, bajito Bajito, bajito Bien, bien, cuatro Bajito Vamos, uno para cada uno Bien, bien, bien Creando separación, creando separación Bien, vamos Rápido, rápido Bien Vamos Bien Vamos Bajito 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 El señor cuando se pampa, para el frente Pinta Bajito 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 ¡Suscríbete! 積se 3 4 indemnado great le voy a dar el primero aquí y dime determinar que para el frente va una dosis grates para el frente bien, avié se va ahí está corriendo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Ven su hora que las muchachas cuando dicen que van a ir movida acá? Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven Yo lo habia deportado No, 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 no Sabe por que esta viniendo Porque esta viniendo a Miami Y todo otro vecino Por eso esta viniendo, no fue mas nada Por eso esta viniendo, no fue mas nada Por eso esta viniendo, no fue mas nada Ven por aquí No me entusiasmada No, no me entusiasmada No me entusiasmada No me entusiasmada ¿Qué es lo mejor? ¿Estamos? ¿Qué es lo mejor? ¿Estamos? ¿Estamos? Ok Ah, si, entonces me he visto que estoy en la dirección Yo creo que hay gente que estaba por la salida ¿Estamos? 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 Y eso es la que se me levanta ¿Está? Esa es la que se me levanta Lo que se me levanta Esa es la que se me levanta ¿Cómo se va a hacer la dirección? Esa es la que se me levanta Bueno, bueno, vale ¡Pájaro! Bajaro Ahora ¡Suscríbete! 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 Sí, bueno, hoy destacamos el separamiento del balón cuando tiene la defensa pegada a ti, cómo salir de la cortina, cómo aprovechar la ventaja de la separación del dribel y cómo tirar rápido.